Música Música He perdido y no pido de mancha, no obligado, dejaste mi orgullo Aunque digan que ya no me quieres, yo si voy a seguir siendo tuyo Música Ilusiones, tantos ilusiones, del pasado recuerdos quedaron Cicatrices tan grandes que nunca, otros labios jamás han borrado Música He perdido y no pido de mancha, no obligado, dejaste mi orgullo Aunque digan que ya no me quieres, yo si voy a seguir siendo tuyo Música Música